No estoy exagerando al decir Que me dan muchas cosquillas al verte sonreír No sé si sea tu magia o algo que me pasa a mí Pero quisiera que me vieras como yo a ti El simple hecho de verte me alegra el corazón Es indescriptible mi emoción Algo tan puro y tan sano que hasta me suda las manos Me transportas a otra dimensión Y es tu mirada La que me hace suspirar Pones mi suelo a tumbar Y es tu carisma Si algún día entras en mi vida Ya no será la misma Le das el sentido a mi canción Nadie había logrado algo así Es que eres puro arte Yo no dejo de pensarte Ojalá quieras abrazarme como yo a ti Y es tu sonrisa La que me hace sentir tantas ganas de vivir Y es tu perfume Un transporte gratuito Que me lleva hasta las nubes Pero a veces siento que no Pero a veces siento que no Cosas muy pequeñas en tristeza en mi corazón Y hacen que mi ilusión se apague Yo hubiera pensado desde el principio Aunque hubiese sido lo mismo Y aunque no se conforme con un pensamiento malo Me ahogo en mi propio abismo Pero aún así No estoy exagerando al decir Que me dan muchas cosquillas Saberte sonreír Quiero darte todo mi tiempo Y abrazarnos en las tardes Que me ames Como yo a ti Y abrazarnos en las tardes 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 Y abrazarnos en las tardes